Yo no lo tomo como un parámetro, le soy sincero. Creo que lo que sí es, es una muy buena oportunidad para nosotros para poder ganar tres puntos. Sabemos las virtudes que tiene la América e intentaremos naturalizarlas. No va a ser sencillo porque son, en lo que hacen, lo hacen muy muy bien y eso lo ha hecho no solamente ser campeones, sino que mantener un invicto de 23 partidos. Así que no va a ser tarea sencilla, pero intentaremos neutralizar sus puntos fuertes y a su vez tratar de potencializar las virtudes que tenemos. La estadística está y los números están ahí, pero yo creo que cada historia y cada partido lo hemos dicho al revés, cuando nosotros de repente tenemos algo a nuestro favor o en contra, que las estadísticas están para romperse, son partidos anteriores, no es inmediato, lo que sí sabemos que esta va a ser una historia distinta, diferente y que nuestra intención es que se mantenga esa dinámica, de que no puedan ganar aquí, que nosotros nos podemos quedar con los tres puntos. Si hay un momento en el que la América lleva bien es este también y lo tenemos muy claro, es un equipo que viene en alza, que no ha bajado su forma a pesar de haber sido campeón, cosa que le sucede habitualmente en muchos equipos, ellos han mantenido su estado de forma, eso es mérito sin duda de los jugadores, pero también del entrenador y sabemos que van a llegar aquí a por todas y nosotros también vamos a ir a por todas, así que creo que va a ser un gran duelo, un gran partido y ojalá que la Vanessa se pueda inclinar hacia nuestro lado.